¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras! Esta... En el medio de mi vida, otra vez tengo aquí un montón de moscos y tal Al final voy a necesitar la ermitalina de Doctor Goku, eh, a este paso Me cago en la puta Bueno, a lo que vamos O había mostrado por mis redes sociales, por Twitter e Instagram Lo que me ha llegado, las bolas de dragón, vale Las Dragon Ball Olve de los deseos Las bolas de fuego, no? En fin, muchas traducciones Y muchas cutres, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros ya los tenéis Pero yo no los tenía y digo, pues me los voy a comprar Quizás haya cometido un error Porque son de 3,5 centímetros No está mal Para 10 euros que me ha costado no está mal Pero he visto que de 4 O de 4,5 euros sale unos 12 euros Quizás hubiese merecido Mala pena Mala pena Pagar Esos 2 euros de más Quizás Yo creo que sí Pero bueno, tampoco está más, ¿no? Tampoco está más Luego está la de 7 centímetros Pero eso se va a gastar 30 euros ya Yo 30 euros no me voy a gastar Evidentemente en esto Pero he gastado 10 euros Y que a veces supone el mismo esfuerzo Sin tener dinero Bueno Lo más curioso de todo Me parece a mí Analizar la caja, ¿vale? La caja vemos aquí Que no sé por qué pone 22 Ni puta idea Porque además esto está en chilo Creo Esto no es ni japonés Y vemos que está el dragón Cherron, ¿vale? En dorado Que tú dices, bueno En dorado Cuando se invoca y tal Pues ya sabemos que sale en dorado Hasta ahí, bueno Esto puede ser bien Aquí vemos que un Goku en tercera En tercera Y un Goku Super Saiyan Aquí hay otra cosa En el fondo Que no sé qué No sé lo qué Aquí tenemos a Vegetta Que no sé qué pinta aquí Vegetta Con la Dragon Ball No lo sé Aquí tenemos a Dragon Cherron Nuevamente En su estado normal ¿Vale? Bandai Esto no es un producto oficial Ni de coña Pero sí está muy bien hecho Aquí tenemos a Goku Y aquí tenemos Al dragón de Dragon Ball GT Al dragón de Dragon Ball GT ¿Vale? Que este era El de las esferas tan negras ¿Vale? Y no sé qué mierda pinta ahí No lo sé ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No lo sé ¿Por qué? No lo entiendo Una vez más El logo de Bandai Por debajo Pues Tenemos muchas letras Muchas letras chinas Y vale un número de teléfonos chinos Todo ok Y esto parece aquí El Pac-Man y todo Como una lágrima Hostia Además que verdad Está así como lo guillo Una lágrima Y comienza como una píldora Pero no entiendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Parece fantasía ¿Qué es? ¿Qué es? Parece ilusión Bueno la abre Esto tiene un We Man La caja está muy bien Tiene a comprar Cien cajas Varias más baratas Pero hay que tener una caja Porque esto Más que nada Es material de exposición Como veis Hombre las bolas son grandes Y tal A ver como la voy Estoy liando aquí Aquí la veis ya bien Así mejor Como veis la bola Pues material Correccionista Básicamente Y yo que sé Quizás el diámetro De tres y medio Pues esté bien ¿Vale? No está mal La bola Pues también hecha ¿Vale? ¿Veis que hay una lista ahí Pero es de la webcam O de la pantalla Pero vamos Que está perfectamente Del marco de la pantalla Está muy chula Está muy chula Y a ver ¿Por qué no cogí yo La de cuatro estrellas? Que es la importante La del abuelo de Goku De Gohan Es que no sé Como ponerlo en la Para que la veáis bien Porque como se A ver Ahora Ahí sí Poniendo en un fondo Viste de mejor Mira Ahora sí se ve bien Mira Bueno se ve Algo mejor Y bueno Todavía es muy bien Puesto y tal ¿Vale? Y esto Lo ponéis por ahí Puesto en vuestra Vitrina Vuestro salón Lo que sea Y algo que queda Bastante chulo Para lo que vale Por diez euros Menece la pena Yo no voy a poner Es de la tienda Que lo he comprado Porque yo he visto Una que por Algo menos diez euros Ya tenéis esta Y por doce euros y pico Tenéis la de Cuatro centímetros O cuatro y medio Y la de siete Que para no ser Ya vale Treinta y pico Os lo voy a dejar Por si queréis pedirla O algo ¿Vale? Yo no gano nada Ni he referido Ni nada Pero Para correr y buscar Y el más barato Que yo he encontrado Incluyendo esta Y la de cuatro y medio Por si queréis pedirla ¿Vale? Luego voy a aprovechar Este vídeo Voy a aprovechar Este vídeo Para hablar De Dragon Ball Fighter Ya sabéis El título Triple A De Dragon Ball De lucha Que saldrá Ahora en menos de un mes Ya prácticamente El 26 de enero Si más no recuerdo ¿Qué ocurre? Pues La Shonen Yang Ha publicado Una scan Del cual Pues confirma Que Bills Será el décimo luchador Para la beta jugable ¿Vale? La beta jugable Que será pública Del 14 al 16 de enero Y si tú tienes el juego Reservado Tendrás la beta El acceso De a partir del día 3 Deciros que Hit No estará a la beta Al menos No en principio Aunque salga la scan No No sale a la beta Porque Hit Es un personaje Muy complejo De controlar ¿Vale? Y en la beta No estaría bien Ponerlo Ahora mismo ¿Vale? Y un personaje Que aún tiene que Perfeccionarse Así que en principio No va a estar Por eso ¿Vale? Que no va a estar A no ser que diga La última hora Oh si hemos añadido Hit Hemos añadido Black Hemos añadido No sé qué cuánto Pero vamos Que contar Que de momento Lo único que va a estar Más añadido Es Bills ¿Vale? Que por algo Bills es un personaje Muy querido Y de los favoritos De Dragon Ball Super ¿Vale? En fin Por nada más Yo me despido Yukulines Y esto ha sido todo Hasta la próxima Bueno Yukulines Pues me despido Apoyaste el juego Fuertemente Y hasta la próxima ¡Suscríbete!